Dar crédito es creer. Creer en la gente. Creer que puede haber más trabajo. Creer en los sueños de todos los argentinos. Creer que por fin estamos saliendo adelante. Creer es poder dar crédito de que las cosas están cambiando. Sí, dar crédito es creer. Dar crédito es crecer. Banco de la Nación Argentina